Y para toda mi raza del estado de Guerrero, gracias por ese cariño Hoy amaneci de buenas y quiero cantar mi gente Y mandarles un saludo a toditos los presentes A unos pueblos de Guerrero hoy vamos a agradecer Cuantas veces nos han dado esa gente de comer Gente alegre y bullanguera que disfrutan al bailar Con este ritmo sabroso, cadencioso y singular Gente alegre y bullanguera que disfrutan al bailar Con este ritmo sabroso, cadencioso y singular Con mucho cariño y un saludo para mi compa Ray punto Mendes Sánchez El mero jefe de la pirotecnia oaxaqueña Allá en el aguaje del Zapote Dicen que mi banda tiene ese ángel al tocar Ha de ser por el cariño que ustedes siempre nos dan A don Lupe los saludos de ese sonido machaca Con cariño va el saludo para la raza de Tlapa En la sierra de Guerrero que si saben zapatear Si canto la voladora todos salen a bailar En la sierra de Guerrero que si saben zapatear Si canto la voladora todos salen a bailar Música Para yucla de los libres mis versos voy a cantar Tengo amigos y compadres que son muy a todo dar Buena vista ni se diga el pueblo que tanto quiero Es la tierra de los chaves que son amigos sinceros Tecuanapa el municipio que tiene muchas agencias Rancho viejo para los días Cochoquillo con las mesas Tecuanapa el municipio que tiene muchas agencias Rancho viejo para los días Cochoquillo con las mesas Música A las peñas va el saludo para todos mis amigos Estero verdecha tengo pueblo que no los olvido A San Marco ya me voy a Cruz Grande iré mañana A las vigas voy a ver a mi compa Lex Pastrana Esta música es humilde eso si de corazón Gracias por querernos tanto ahí les dejo mi canción Esta música es humilde eso si de corazón Gracias por querernos tanto ahí les dejo mi canción Y nos fuimos para la raza de Margelia Las Salinas Y Copala Música 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 Desde que te fuiste Y que me dejaste Surgieron heridas en el corazón Ese corazón se volvió de hielo Ya no siente nada, nada por tu amor Ya no siente nada, nada por tu amor Y es que soy muy terco, soy indio serreño El que no se rinde, solo por amor Y es que me enseñaron, mis antepasados A que sea un hombre de una decisión Ay amor Aunque no lo niego, que te amaba mucho Pero con el tiempo, eso ya pasó Ahora que regresas, muy arrepentida Se me hace difícil, perdonarte hoy Se me hace difícil, perdonarte hoy Y es que soy muy terco, soy indio serreño El que no se rinde, solo por amor Y es que me enseñaron, mis antepasados A que sea un hombre de una decisión Y aunque vengas arrepentida Ya no te quiero, mi amor Te lo juro que ya no te quiero ¡Anda con tu amoño! ¡Anda con tu amoño! Y con mucho cariño Para mi amigo Tivo Herrera Y sus parranderos del mar El Espíritu de Dios se la llevó La Ernestina, la mujer más parrandera El Espíritu de Dios se la llevó A Ernestina, la mujer más parrandera De Santa María Colotepe salió Para el cielo se llevó su gustadera De Santa María Colotepe salió Para el cielo se llevó su gustadera Ernestina Ruiz se entonaba con tequila Ernestina Ruiz le entraba a la cantina Ernestina Ruiz siempre vencía en sus pedas Ernestina Ruiz al cabo cuando ahí te quedas Y el saludo Para mi compa Chispa Y toda la familia Cuelas En Santa María Colotepe Una hembra que su vida le valió Pero con respeto se salió al gozo Pero con respeto se salió al gozo A ella mucho la parranda le gustó Pero nunca traicionó a su gran esposo Pero nunca traicionó a su gran esposo Ernestina Ruiz se entonaba con tequila Ernestina Ruiz le entraba a la cantina Ernestina Ruiz siempre vencía en sus pedas Ernestina Ruiz al cabo mundo ahí te quedas A ella para mi compa Puleyo En Colotepec En parte del Güero Precioso Y para la gente de Juchitán de Zaragoza Allá en el Istmo de Tehuantepec Especialmente para la señora Irma Irma Niño Doctor Para que la goce con toda la familia ¡Ay! Y esa es la buena copa Muño Para todo el personal Del restaurante La Rosa de Monterrubio Allá en las negras mixte Una hembra que su vida le valió Pero con respeto se salía al gozo Una hembra que su vida le valió Pero con respeto se salía al gozo A ella mucho la parranda le gustó Pero nunca traicionó a su gran esposo A ella mucho la parranda le gustó Pero nunca traicionó a su gran esposo Ernestina Ruiz se entonaba con tequila Ernestina Ruiz le entraba a la cantina Ernestina Ruiz siempre decía en sus pedas Ernestina Ruiz al cabo mundo ahí te quedas ¡Ay! 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 Con mucho cariño a mi El saludo para mi amigo Tomás Martínez Allá en San Baltasar Los Hichas Y toda su directiva Vengase mi negra que vamos a bailar Este bonito ritmo que vamos a empezar Vengase mi negra que vamos a bailar Este bonito ritmo que vamos a empezar Agarren su pareja y rásquense el tacón Con esta charanguita se alegra el corazón Agarren su pareja y rásquen el tacón Con esta charanguita se alegra el corazón Pasito para adelante, pasito para atrás Un poco de ladito y volvemos a empezar Pasito para adelante, pasito para atrás Un poco de ladito y volvemos a empezar Con esta morenita yo pienso amanecer Moviendo la cintura, cadera y los pies Con esta morenita yo pienso amanecer Moviendo la cintura, cadera y los pies Que buena esta la fiesta, que rico pachango Que traigan mas cerveza, que siga el vacilo Que buena esta la fiesta, que rico pachango Que traigan mas cerveza, que siga el vacilo Pasito para adelante, pasito para atrás Un poco de ladito y volvemos a empezar Un poco de ladito y volvemos a empezar Pero que ricura mamuday Allá para mi primo el doctor Miguel Burón Y en Puerto Escondido, Oaxaca Allá para mi amigo Ignacio Martínez En los Estados Unidos Y en Puerto Escondido, Oaxaca Para que baile Fernanda y toda su comitiva Y cántale luchera Cántale sin miedo mijo Un día que estaba cansado De vivir en la pobreza Me decidí en un momento A traficar con la hierba Quería vestirme bonito Quería sentir la riqueza A un amigo de la ley Le conté lo que pensaba Le pregunté cuantos años En la cárcel me esperaba Por traficar con la hierba Si cualquier día me agarraba Se quedó muy pensativo Me dijo Piénsalo bien Pues la pobreza aunque mala Esa no tiene pared Ni tiene rejas de cuadros De la cabeza a los pies Pero si estás decidido Escucha pues mi consejo La ley no siempre se vende Ni hace tratos con pendejos El valor no está en la lengua Eso se lleva muy dentro Cuando a tus manos te lleguen Los millones que deseas No pienses que con dinero Puedes comprar lo que sea Pueden llenarte de plomo Y bailar con la más fea Se quedó muy pensativo Me dijo Piénsalo bien Pues la pobreza aunque mala Esa no tiene pared Ni tiene rejas de cuadros De la cabeza a los pies Permiso Permiso Pido mi gente Para poderles cantar Y mencionar Aquel hombre Que no se supo rajar Del señor José Ramírez Su historia van a escuchar Nacido en San Juan La Lima Que pertenece a mesones Su familia no lo olvida Hay luto en los corazones El legado que dejó Nunca se olvida señores Amigo José Ramírez Te recuerdan con honor En los Estados Unidos Fuiste hombre trabajador Y en los campos de tu pueblo Siempre fuiste tú el mejor Pero que ingrato el destino De que forma le pagó En el camino a su casa Con la muerte se encontró En una cruel emboscada Su vida se terminó Y el saludo para mis compas Tony, Guillermo, José y Eduardo Del rancho Los Asunciones Hijo del Maíz Doña Cira fue su esposa Mujer de mucho valor Pues ella venía a su lado Cuando este caso pasó Muy mal herida de muerte De milagro se salvó Al momento de las balas La 380 pedía Pero pa' su mala suerte La pistola no traía Otra cosa hubiera sido Miedo José no tenía El año fue 2005 El 8 de abril por cierto José Ramírez murió En el pueblo hay desconcierto Gran ejemplo les dejaste A tus hijos es muy cierto Marco Cecilio y Moisés De su pueblo no se olvidan Y recuerdan a su padre Como cuando tenía vida Adiós a San Juan Adiós a San Juan La Lima El corrido aquí termina Mi compa Antonio Pinacho De allá de Colotepe Me regaló aquel potrillo Muy cariñoso a la vez Muy blanco como la nieve El gringo yo lo llamé Pronto creció Pronto creció aquel caballo Muy ligero como el viento Rogelio quien lo cuidaba Me dijo Llegó el momento De que calemos al gringo Si la seo es puro cuento Así empezó su historial Pronto se hizo muy famoso Allá en las vigas guerrero Le ganamos cien mil pesos Al caballo de Pastrana En los cuatrocientos metros En diferentes lugares Que el gringo se presentaba En San José del Progreso A Lugos se le ganaba Y a Freddy Gil en Nopala A la tuerta derrotaba Y esta es la buena compa Muño Y para que te acuerdes Freddy Gil No todo es color de rosa Y eso lo tengo probado Aquel 23 de junio Que día tan señalado Roquelio triste me dijo Que al gringo se habían robado Así pasaron los días Y no podían encontrarlo Pero llegó la noticia Que lo habían localizado En aquella posa de agua Mi caballo estaba ahogado Aquel Melquía de Salinas Y Antonio Pérez el Fajas Se robaron mi caballo La envidia no se aguantaban De que todas las carreras El gringo se las ganaba Así terminó la vida De aquel precioso animal Melquía de Salinas Su delito pagan ya Que Diosito los perdone Conmigo no lo tendrán Y esto va Para la señora Zenobia Pérez y Pérez La cuatro por cuatro Al pato de tía Zenobia El gato se lo comió Dicen que el gato de Lito Al pato se devoró Muy contenta tía Zenobia Alegre se fue a pasear A ese Santiago Cuixla A ver a su familiar Y cuando ella regresó A su pato no encontró El gato de Margarito Todito se lo comió Ahí se lo comió Ahí se lo comió El gato de Margarito Al patito se comió Ahí se lo comió Ahí se lo comió El gato de Margarito Al patito se comió Pero que buscaba Si a esa novia en Cuixla pues Allá para mi tío Tivo Díaz Y ahí está la sangre Ahí está la sangre Pobrecita tía Zenobia Triste se puso a llorar A Yolanda le decía Al gato voy a matar Así pasaron los días Y el gato no regresó Con la escopeta cargada Tía Zenobia se quedó Ya no llores Ya no llores que hace novia Mira que eso ya pasó El gato de Margarito Un carro ya lo mató Ya no llores que hace novia Mira que eso ya pasó Al gato de Margarito Un carro ya lo mató Allá lo mató Allá lo mató Ay, ya lo mato, al gato de Margarito, un carro ya lo mato Y saludamos a mis amiguitos, Ángel y Alan Castillo Allá en Loma Cruz, Oaxaca Y ese mi güero precioso, toquenle amigo, toquenle saloso Para mi compa el brusco, allá en Oaxaca, Oaxaca Y para mi nieto, Alan Yair, alias El Capá Con mucho cariño el saludo Para mi amigo Tomás Martínez, allá en San Baltasar Los Hichas Y toda su directiva Vengase mi negra que vamos a bailar, este bonito ritmo que vamos a empezar Agarren su pareja y rasquense el tacón, con esta charanguita se alegre el corazón Pasito para adelante, pasito para atrás, un poco de ladito y volvemos a empezar Y allá el saludo para las nietas de mi compa Meque Arlet y Carlita Con mucho cariño Y cántele compadre Lando Y los héroes del amor Con esta morenita yo pienso amanecer Moviendo la cintura, moviendo la cintura, moviendo la cintura, cadera y los pies Que buena esta la fiesta Que bueno esta la fiesta, que rico pachango Que traigan mas cerveza, que siga el vacío Que buena esta la fiesta, que rico pachango Que traigan mas cerveza, que siga el vacío Pasito para adelante, pasito para atrás, un poco de ladito y volvemos a empezar Pasito para adelante, pasita para atras Un poco de ladito y vuelvemos a empezar Pero que ricura mamuday Allá para mi primo el doctor Miguel Burón En Puerto Escondido, Oaxaca Allá para mi amigo Ignacio Martínez En los Estados Unidos Para que baile compa Y el saludo para mi compa Chicle y Valles de IVA Producciones Y mi sobrino el ingeniero Panchito Bustamante Pasito para adelante, pasito para atrás Un poco de ladito y volvemos a empezar Pasito para adelante, pasito para atrás Un poco de ladito y volvemos a empezar Para toda la raza del barrio del sol Allá en Puerto Ángel, Oaxaca Para que baile Fernanda y toda su comitiva Y este es el sabor De mi santa Cecilia Oye Brisa Cristel Y como hace el tuche Como hace el tuche Allá en las negras dicen que hay unas brujas Que a mi me tienen en el campo santo Allá en las negras dicen que hay unas brujas Que a mi me tienen en el campo santo Que con muñecos llenos de alfileres Que a mi familia la están embrujando Que con muñecos llenos de alfileres Que a mi familia la están embrujando Yo me resisto a creer en esas cosas Pero la duda ahí presente está Yo me resisto a creer en esas cosas Pero la duda ahí presente está Hay gente mala, muy mala en este mundo Que lo que comes envidia les da Hay gente mala, muy mala en este mundo Que lo que comes envidia les da En las sagradas escrituras está De que Diosito rechaza la maldad Si tu le causas problemas a la gente Tarde o temprano tendrás que pagar Si tu le causas problemas a la gente Tarde o temprano tendrás que pagar Y es lo que le digo A mi amigo Diego José Allá en Buenavista los dichas Si tu te endeudas pues tienes tus cositas Si no te drogas pues no tienes na' Si tu te endeudas pues tienes tus cositas Si no te drogas pues no tienes na' Diosito lindo que eres tan poderoso Tu estas conmigo nada me pasara Diosito lindo que eres tan poderoso Tu estas conmigo nada me pasara Tengan cuidado de las malvadas brujas Allá en las negras me dicen que están Allá en las negras me dicen que están Yo las conozco y les voy a regalar Unas escobas y echarlas a volar Yo las conozco y les voy a regalar Unas escobas y echarlas a volar Diosito lindo ilumina mi familia Mis enemigos bendícelos también Somos hermanos señor somos tus hijos Hay que quererlos y llevarlos muy bien Somos hermanos señor somos tus hijos Hay que quererlos y llevarlos muy bien Para que baile y goce mi Alexa Valentina Allá en el Chupalpillón Y ese Chabel lo hizo acordeón Y ese Chabel lo hizo acordeón De mi güero precioso Y su saxón un arrecho Y toquele a las brujas mi güero Y así baila la rana René Allá en el Roserán Sinaloa ¡Gracias! ¡Gracias! Y cántale su gente, cántale sin miedo, hijo Un día que estaba cansado de vivir en la pobreza Me decidí en un momento a traficar con la hierba Quería vestirme bonito Quería sentir la riqueza A un amigo de la ley le conté lo que pensaba Le pregunté cuántos años en la cárcel me esperaba Por traficar con la hierba Si cualquier día me agarraba Se quedó muy pensativo Me dijo piénsalo bien Pues la pobreza aunque mala Esa no tiene pared Ni tiene rejas de cuadros De la cabeza a los pies Y allá el saludo Para mi amigo el comandante Carrillo Y mi compa Cachetes Pero si estás decidido Escucha pues mi consejo La ley no siempre se vende Ni hace tratos con pendejos El valor no está en la lengua Eso se lleva muy dentro Cuando a tus manos te lleguen Los millones que deseas No pienses que con dinero Puedes comprar lo que sea Pueden llenarte de plomo Y bailar con la más fea Y bailar con la más fea Y este es el sabor De mi santa Cecilia Oye Brisa Cristel Y como hace el tuche Como hace el tuche Allá en las negras Dicen que hay unas brujas Que a mi me tienen En el campo santo Allá en las negras Dicen que hay unas brujas Que a mi me tienen En el campo santo Que con muñecos Llenos de alfileres Que a mi familia La están embrujando Que con muñecos Llenos de alfileres Que a mi familia La están embrujando Yo me resisto a creer En esas cosas Pero la duda Ahí presente está Yo me resisto A creer en esas cosas Pero la duda Ahí presente está Hay gente mala Muy mala en este mundo Que lo que comes Envidia les da Hay gente mala Muy mala en este mundo Que lo que comes Envidia les da En las sagradas escrituras está De que Diosito Rechaza la maldad Si tú le causas Problemas a la gente Tarde o temprano Tendrás que pagar Si tú le causas Problemas a la gente Tarde o temprano Tendrás que pagar Y es lo que le digo A mi amigo Diego José Allá en Buenavista Los dichas Si tú te endeudas Pues tienes tus cositas Si no te endrogas Pues no tienes na' Si tú te endeudas Pues tienes tus cositas Si no te endrogas Pues no tienes na' Diosito lindo Que eres tan poderoso Tú estás conmigo Nada me pasará Diosito lindo Que eres tan poderoso Tú estás conmigo Nada me pasará Tengan cuidado Tengan cuidado De las malvadas brujas Allá en las negras Me dicen que están Tengan cuidado De las malvadas brujas Allá en las negras Me dicen que están Yo las conozco Y les voy a regalar Unas escobas Y echarlas a volar Yo las conozco Y les voy a regalar Unas escobas Y echarlas a volar Diosito lindo Ilumina a mi familia Mis enemigos Bendícelos también Somos hermanos Señor Somos tus hijos Hay que querernos Y llevarlos muy bien Somos hermanos Señor Somos tus hijos Hay que querernos Y llevarlos muy bien Para que baile y goce Mi Alexa Valentina Allá en el chupalpillón Y ese Chabel lo hizo acordeón Música Música Y el sabor De mi güero precioso Y su saxofón arrecho Y toquele a las brujas Y así baila la rana René Allá en el Roserán Sinaloa Música 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 Como extraño mi ranchito Y mi pueblo tan querido Y mi pueblo tan querido Música Aunque yo era pobrecito Pero vivía tranquilo Comiendo con frijolitos Y a veces con armadillos Música Ahora que me encuentro lejos Casi muero de tristeza Música Como extraño las gorditas Yo ya no quiero hamburguesas Con solo ver un McDonald's Ya me duele la cabeza Música Que me revuelven las tripas Cuando mencionan burritos Música Como extraño a mi chaparra Haciendo unos sopesitos Con salsa de chile seco Y unos trozos de quesito Música Hijos de María Morales Que chulo me la plantearon Que chambeando con los gringos El jale no era pesado Ahora que ando en la lechuga Soy un pollo desculado Música Yo me acuerdo que en mi rancho Sin camisa trabajaba Música Aquí me cubro de todo Vareas como mía enredada De tanto frío que hace La nariz traigo tapada Música Aventándome una siesta Aventándome una siesta A la hora de la calor Sin acordarme de rentas Sin ni una preocupación Música Que bonito mi ranchito Ya me voy a regresar Música Aunque comiendo chepiles Yerba moras O nopal Pero a mi pueblo querido Ya no lo vuelvo a dejar Música Pa' mi rancho Donde no me falta nada Si me enfadan los frijoles Me chingo una iguana asada Música Música Adiós gracias nacillo ranchero Con orgullo mi traje portado Música Adiós gracias nacillo ranchero Música Con orgullo mi traje portado Música Es las negras mi pueblo querido Soy costeño nunca lo he negado Fui nacido en los bajos de Chila Y en las negras mis padres me criaron Música He viajado por muchos lugares Llevándole alegría a mi gente Música Quiero dar gracias ahora que puedo Música Por si un día me sorprende la muerte Gracias por cobijar mis canciones Con cariño he de corresponderles Música Con amor les canto una balada Con valor les reviento un corrido Música Y por Dios que al cantar mi chilena Ahí pongo mi corazón vivo Música Esos ratos amargos que tuve Los eché en el panteón del olvido Música Para que te acuerdes mi negra Música Como sufrimos mija Música 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 Me llaman rey de los jaripeos Porque en ellos yo pongo el ambiente Música Música He visto destrozarse en el ruedo Grandes toros, jinetes valientes Sus aplausos nunca me han faltado Y el cariño de toda mi gente Música Música Mujer gracias, mujer muchas gracias Porque bailando entregas el alma Música Música Eres la inspiración de mi canto Porque tengo pasión por las faldas Para mi todas serán bonitas Hay amor como te tengo calma Música Ya me voy y me despido mil gracias Porque voy a seguir mi camino Música Seguiré alegrando corazones Nací pa' cantar, es mi destino Si cariño me dan, les devuelvo Sus aplausos los llevo conmigo Música Música Ay que bonito es poder mirarte y saludarte por las mañanas Así decirte cuanto te quiero dueña de mi alma Música Eres como esas flores hermosas Música Eres como esas flores hermosas de allá del campo Música Y que tu aroma le dan a Dios por quererlas tanto Música Eres mi vida, eres mi cielo, estás en mi mente Música Nunca me faltes porque a tu lado quiero estar siempre Música Eres mi vida, eres mi vida, eres mi cielo, estás en mi mente Música Nunca me faltes porque a tu lado quiero estar siempre Música Y esto es para ti mi negra Rosy Música Música Y si algún día tu me faltaras no se que haría Música Mi corazón lleno de tristeza se moriría Música Que Dios te cuide y te bendiga todos los días Música Música Que nunca sufras, que nunca llores, hay vida mía Música Música Eres mi vida, eres mi cielo, estás en mi mente Música Música Nunca me faltes porque a tu lado quiero estar siempre Música Eres mi vida, eres mi cielo, estás en mi mente Música Música Nunca me faltes porque a tu lado quiero estar siempre Música Música Es a ti, es a ti Música Música Y esa guitarra me pone Música 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 Eres mi vida, eres mi cielo, estás en mi mente Música Nunca me faltes porque a tu lado quiero estar siempre Música Eres mi vida, eres mi cielo, estás en mi mente Música Nunca me faltes porque a tu lado quiero estar siempre Música Y nos fuimos Música Y nos fuimos hasta las negras mixte Música 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 Música